El único parque ecológico de uso público localizado al oriente de la meseta de Bucaramanga completó dos meses cerrado a raíz de los daños que sufrió por los embates de dos aguaceros que cayeron sobre la capital santanderiana. En 12 años de historia, el Parque La Flora, un pulmón de 10.5 hectáreas aledaño a los barrios La Floresta y Terrazas, no había registrado un cierre tan prolongado, hecho que tiene inquietos a las decenas de usuarios que aún se asoman a este lugar con el fin de hacer sus ejercicios físicos o simplemente contemplar la naturaleza. Soy Autónomo Televisión, quiso conocer el panorama de este atractivo natural dentro de la ciudad de Cemento. El 12 de junio pasado, el Parque La Flora cerró sus puertas al público tras los daños que las fuertes lluvias ocasionaron en su infraestructura. Hay que hacer algunos arreglos que los estamos trabajando y que continuamos nuestro proceso de trabajo en el Parque La Flora. Luego de superar la situación ocasionada por el primer evento climático, cayó un segundo aguacero, esta vez el pasado viernes 17 de agosto, que prolongó el cierre del parque, aún sin una fecha prevista para su apertura. Infortunadamente por la lluvia torrencial que cayó, tuvimos algunos taponamientos de algunas alcantarillas, lo que causó deslizamientos de lodo, daños a la revegetalización, algunas obras que ya se habían implementado en esta nueva administración. Eso nos prorroga la apertura aproximadamente para un mes. Parece que hay algún problema de gases, entonces hay que solucionar el problema de gases, en cuanto a las tapas tendríamos que abrirles algunos orificios, pero eso viene dentro del estudio y el informe que EMPAS en su debido momento nos va a rendir. La situación tiene que ver, infortunadamente, con que hay recurrencia de aguaceros atípicos, o sea, lluvias que están generando una concentración de escorrentía que se está saliendo de los promedios históricos. Eso va a llevar a que la empresa de alcantarillado haga una evaluación hidráulica de la microcuenca de La Flora. La empresa de alcantarillado de Santander EMPAS pone de presente que no solo los cambios severos de intensidad de los fenómenos del niño o la niña contribuyen con el mal estado de este parque, sino la mano irresponsable del hombre. Yo quiero también señalar algo que ha pasado en estos 12 años. La microcuenca de La Flora inicia prácticamente en la Comuna 14. La Comuna 14 está en barrios como Morrorico, Miraflores, Albania y otros. En esos sectores se ha dado una ocupación de suelos que tienen una vocación forestal. Esos suelos fueron modificadas su condición de uso y actualmente están aportando muchos sedimentos. Esos sedimentos están llegando por la canalización a los conductos y desafortunadamente contribuyen a disminuir la capacidad hidráulica de los tubos. En Soy Autónomo comprobamos que la falta de cultura ciudadana llega a tal punto que en un solo recorrido encontramos elementos como almohadas, trapos y hasta discos compactos en el cauce de la quebrada de La Flora a la altura de la avenida del jardín. Hay unas condiciones antrópicas, o sea, formadas por la acción del hombre, que están contribuyendo negativamente a que esta problemática se esté agudizando y la estamos viendo, como bien usted lo señala, muy recientemente cuando años antes no estaba sucediendo. Como consecuencia, decenas de visitantes siguen sin cumplir sus rutinas diarias de ejercicio para beneficio de su salud al interior del Parque La Flora. Con pesar, se han visto obligados a tomar otras rutas para no interrumpir sus sanas costumbres. Viendo la necesidad de continuar haciendo ejercicio y que el parque aún se encuentra cerrado, suelo trotar alrededor del parque o buscar sitios alternos que me presten buena vegetación para hacer un buen ejercicio y no contaminar mi organismo con el gas carbónico de los vehículos. Yo vio para Girón y yo desde allá me venía hasta acá con tal de disfrutar el parque. Entonces, ahorita estoy haciendo otra vez en Girón, esperando a ver hasta cuándo abren, porque imagina, ya más de dos meses y todavía esto cerrado. Lo que pasa es que al principio hubo mucha demora en los arreglos, pero de todas maneras esto es algo insignia para Bucaramanga. Lo importante es que lo arreglen para que la gente vuelva al parque. Incluso Luis Eduardo Blanco, que por más de una década ha cumplido la labor de vigilar desde afuera los vehículos de quienes frecuentan este parque, se ha visto en apuros económicos tras la ausencia de visitantes. No tengo trabajo, no tengo cómo ni para pagar arriendo, porque ya me quieren descorrer de donde estoy viviendo, en una pieza de rentado. Ya me dicen que tengo que salirme porque yo no tengo plata para pagar y acá donde yo saco para pagar el arriendo. Lunes, festivos vienen hasta 300 carros y ese es mi trabajo, cuidando yo mis carros. Ahí, cuidando aquí el parque, porque yo 12 años he cuidado mucho el parque, de que no vayan a meter los ladrones, porque acá han intentado meterse. Yo los he cogido, se los he entregado a los señores policías. Otros vecinos del lugar manifestaron su inquietud al observar el traslado de bambúes y otras especies maderables, características del lugar, en horas de la noche. Sin embargo, la CDMB asegura que han sido retirados luego de que las tormentas los dañaran y representaran un peligro para los visitantes.